Este Uciel Muñoz, mexicano que en lanzamiento de bala, que ya está en la gran final. Está en la gran final mañana a las 12 del día se va a llevar a cabo la gran final de lanzamiento de bala. Primera vez que un mexicano avanza, es histórico llegar a la final de lanzamiento de bala. Son varios concursantes, no es una final de dos, de tres, de cuatro, pero bueno, ya estará en estas instancias. Y es muy bonita la historia de este joven. A ver, platicame. Porque en el 2016 su hermano falleció y él prometió que iba a jugar una vez Juegos Olímpicos. Se lo prometió en memoria de su hermano y mira, años después lo cumple unos Juegos Olímpicos y él celebró con dedicatoria al cielo. Entonces yo creo que todo México está con él apoyándolo, porque como él lo dijo, tiene dedicatoria para su hermano. Le cumplió la promesa y bueno, yo creo que su hermano y todo México va a estar mañana acompañándolo. Para que una medalla posiblemente vaya a pelear este UCI el Muñoz. Lanzamiento de bala. Lanzamiento de bala. Un reporte que no tenemos en la mira aquí en México, pero este muchacho, porque igual es un joven y todo eso, veintitantos años, dio la cara por México. Y mira, ya estamos en la final en lanzamiento de bala. Lanzamiento de bala. Así es. Es que todo el tema del lanzamiento de jabalina, de disco, de bala, de martillo, sí se practica en todo el atletismo. Sí, claro. Y también se imparte como clases, porque tienes que tomar, en muchas escuelas es como parte de la disciplina. Pero hay quienes no tienen, claro, no tienen todavía, no es como un semillero. Y bueno, nos vamos.